Nutrición Salud Suplementos Ejercicio Vida en forma Chuta, a ver, tienes que prestar atención porque aquí también Zona nos está enseñando unos pasitos y se depende de la música con la que entré en Chuta o el pasito, Andrea Pero bueno, hoy día vamos a hacer trabajos cardiovasculares Sí, con un step Vamos a hacer una rutina de solo 3 minutos de cardiovasculares en el step y un poquito de abdominales en la calzada Pero es fácil, es fácil Fácil, fácil Antes voy a enseñarles a las personas que están viendo en casa cómo subir un step y hacer una rutina de cardiovasculares básica Y si no tienes un step, puedes poner que un, como que un banquito Sí, un banquito, una botella, también esas habas de lo que es cola, cervezas, pero que sea aliviada Pero bueno, es que queda como que un poco más alta, ¿no? Porque esa es como, a ver, miren que yo también soy deportista, así Entonces después acá, ¿qué les pasa? Yo también tengo cuadritos, lo que pasa es que hoy luego la productora, que me deje venir con un top y no me dejan Uf, los cuadritos, más que tú por si acaso Oye, espérate, ¿y la colchoneta para qué es? Vamos a hacer un poquito de abdominales al final, después del cardio vascular O sea, ok, ¿y qué trabajamos en esto? Todo el cuerpo Ya, vamos a trabajar, es un cardio, que vamos a quemar calorías Ok Y a la vez, vamos a trabajar el músculo principal, que es el corazón Perfecto, ¿qué es lo que yo necesito? Todo suyo, el step ¡Woo! Vamos, ahora sí, comenzamos Vamos a comenzar con la rutina del step Bueno, aquí tenemos un step en casa Voy a enseñarles que ustedes pueden hacer movimientos muy básicos, subiendo en un step Sin necesidad de decir, bueno, esa ecografía que ven en internet, esa ecografía no me sale, esto, lo otro Pero yo les voy a enseñar algo muy fácil Comenzamos ¡Woo! Marchamos Cuatro Tres Y subimos, mira, observa Subo Subo Observo Subo Muy bien Usted va a hacer tres rodillas, mira Y levanta los brazos, estamos trabajando al doble ¡Woo! Y trota A ver, marchamos Subo Tres Tres rodillas Y marcha ¿Sí ven? Otra vez ¡Woo! Arriba los brazos Dos Y tres ¿Por qué arriba los brazos? Estamos trabajando a la vez el abdomen Otra vez, va ¡Woo! Dos Tres Y va ¿Sí ven? ¡Woo! Ahora subo y bajo el step Observo Vamos subiendo, mira Uno Mira los brazos como van Y aplico, mira ¡Hop! ¿Sí ven? Es el trabajo, aunque no creas que estás quemando calorías Subiendo y bajando con la música de fondo ¡Woo! Ahora combino las tres rodillas, mira Mira, uno Dos Y tres Y subo, mira Uno Dos Vamos tres otra vez, mira Uno Dos Tres Subo Uno Dos Tres ¿Sí ves? Ahora vamos a hacer un poquito de cadera ¡Woo! Va Cadera Observa mi brazo ¿Sí ven? Rutina fácil de hacer en casa Solo con un step No que colografías No me salen las colografías Igualmente estoy quemando calorías ¡Marcho! ¡Hop! Ahora vamos a trotar Preparo ¡Hop! ¡Woo! Troto Subiendo Mira, observo Estoy quemando calorías igual Ahora, si tiene problema en rodillas Solo hace esto ¿Sí ven? Facilito ¡Woo! 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 Muy bien Sigo Y me quedo abajo ¡Woo! Ahora tambaleo el cuerpo ¡Woo! Girando Trabajando lo que es cintura ¡Woo! ¿Vieron? Una rutina tan fácil Solo con este Ahora vamos a las abdominales Para terminar Lo que es El trabajo de cardio Combinado con las abdominales Observo Me cuesta Me siento Más fácil Observo Vamos aquí Bajo Y levanto Observo mis pies Eso Ahora Si tengo problema de espalda No se complique de subir Solo ahí No hay problema Con este ejercicio Estamos trabajando Solo la parte superior Y un poco Los que es oblicos Ahora vamos a girarlo Un, dos Que consigo trabajar ahí ¡Hop! Observo Superior Y los oblicos superiores Observo otra vez ¡Woo! Recomiendo que este ejercicio Dominales Los dos que di Haga en su casa Cuatro series de treinta Di dos, ¿no? Esto viene en forma Y damos paso a ¡Vero!